Hola, hoy vamos a hablar sobre el Día de los Muertos. Día de los Muertos es una festividad que es celebrada en muchos países, especialmente en México. El origen del Día de los Muertos viene de las celebraciones de los aztecas que tenían su propio Día de los Muertos desde los tiempos prehispánicos. Ahora hasta puede tener aspectos católicos. En México, Día de los Muertos se celebraron el 1 y el 2 de noviembre. Eso es cuando se cree que las almas de los fallecidos pueden volver al mundo de los vivos. Tradicionalmente se monta una ofrenda en la memoria de las personas que fallecieron. Cada objeto que decora la ofrenda tiene su propio significado. El agua refresca las almas después de su viaje largo. Las calaveras representan los cráneos que se ofrecían a los dioses. El papel picado representa el viento y la alegría del festejo. El pan de muerto que es decorado para parecerse a huesos recuerda los sacrificios humanos. El sal es para purificar las almas. La vela se ilumina al camino de las almas. Mientras las flores en Pazúchil guía las almas en su viaje. Y finalmente se decora las ofrendas con objetos personales de los fallecidos. Otras tradiciones se incluye decorando las tumbas de los seres queridos y teniendo desfiles y fiestas. Hay que recordar que Día de los Muertos es una festividad llena de alegría y energía en celebrando las vidas de sus seres queridos. Así que ponte a comer sus comidas favoritas y cuenta cuentos de ellos para recordarlos. Día de los Muertos es una festividad llena de alegría y la alegría y la alegría y la alegría y la alegría.